Aquí a Rubén Sánchez, portavoz de FACUA. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en directo en la mañana. Y Rubén, la primera pregunta que te hacemos, ¿por qué sube la luz otra vez? ¿Y por qué no baja nunca? ¿Y por qué no baja nunca? Eso sería la respuesta del millón. ¿De qué no baja? Al menos de qué no baja de verdad, porque las fluctuaciones a la baja son muy pequeñitas, a veces se producen. Y sube mucho más. El mes pasado se produjo una bajada interanual, pero claro, fue muy poca cosa, no lo notamos, digamos, en la factura, y ahora vuelve a subir. Este mes vamos a tener un nuevo incremento interanual, que tampoco va a ser una barbaridad, pero hombre, el que paga 80, 100 euros en la factura, el que seguramente, como Ana María, pegará un grito cuando recibe la factura, parecido al que ha pegado ahora, pues no es razonable tener esas tarifas así, porque suben, como me preguntabas, porque el modelo energético que tenemos en España desde hace ya décadas, desde los tiempos de Aznar, porque se diseñó entonces, es un modelo que fomenta la especulación, que fomenta que las eléctricas lo tengan muy fácil para inflar el recibo sin motivos reales, sin que puedan justificar de verdad que ha habido un incremento por elementos que les han obligado a subir el precio para mantener el margen de beneficio. Más bien lo que hacen es subir el margen como pueden, porque además ese modelo implica que en la subasta donde todos los días se vende la energía, el precio que se paga es el precio más caro que logra pujar. Es decir, se empieza a vender energía muy barata, otra un poquito menos barata, otra un poco más alta el precio, y si al final del todo queda hueco para una energía que tenga un coste de producción supuestamente muy elevado, todo lo que se ha vendido tiene ese precio, se llama subasta marginalista, y eso infla la electricidad, evidentemente, infla la factura. Y eso nos hace daño al bolsillo. Le duele al bolsillo. ¿Cómo va a repercutir? ¿Cómo repercute nuestro bolsillo? Bueno, repercute hasta el hecho de que en década y media se ha producido una subida casi del 100%, en torno al 78% de incremento de la factura. Se podrían haber tomado medidas por parte del gobierno para bajar el recibo, para hacer que las eléctricas se sigan forrando, porque se pueden seguir forrando, pero no tanto, no tantos miles de millones de euros al año como ganan. Lo estamos viendo además en este infográfico lo que tú decías, en 15 años, década y media, el recibo de la luz ha subido un 77,5%. O sea, hablamos que más o menos en 2003 pagábamos de media como unos 522 euros al mes, y vamos a pagar, estamos pagando, hemos pagado en 2018 926 euros. Efectivamente, ese es el análisis que presentábamos hace unas cuantas semanas. Mira, en el año 2003, hace 15 años, el recibo del usuario medio eran 40 y pico euros, alrededor de 47 euros al mes. Ahora se acerca a los 80. Ha habido momentos en los últimos años donde ha superado los 80 euros. Y hablo del usuario medio, que tiene en cuenta muchos tipos de consumidores de viviendas ocupadas. Hay muchísima gente en España que paga más de 100 euros en un piso de 60 o 70 metros y sin tener, digamos, todo tipo de electrodomésticos funcionando a la vez, sino sencillamente hace el consumo estrictamente necesario y ha tomado todas las medidas de ahorro que debía llevar a cabo. No llamamos a ahorrar, ni consumo racional, a no poner la calefacción en invierno ni el aire acondicionado en verano. Eso no es una medida de ahorro, es una medida de sufrimiento para una familia. Estamos hablando de que son casi 1000 euros al año lo que lleva a una familia a vivir casi en pobreza energética. Y son muchísimas en España las que lo están sufriendo. El año pasado fue el segundo año más caro de la historia y este año vamos incluso camino de superarlo por lo que estamos viendo. Bueno, el año pasado fue especialmente grave porque tres de las cinco facturas más altas de toda la historia las tuvimos en 2018, fue el segundo año más caro efectivamente. Este, de momento, no es un año donde los precios estén desproporcionadamente disparados en comparación con el anterior, pero ya veremos qué es lo que ocurre. Como te decía, el mes pasado hubo una pequeña bajada, este mes de marzo vamos a ver si la cosa sigue como ha estado los 25 primeros días, una pequeña subida con respecto al año pasado. Todavía queda mucho partido, todavía queda mucho año por delante. No sabemos qué políticas va a llevar a cabo el futuro gobierno. Desde luego, este, igual que el anterior, no ha hecho gran cosa. Anunciabais que en el próximo mes va a haber un incremento del precio de la luz. Se va a volver a aplicar un impuesto, el famoso impuesto a la generación, que fue la medida estrella del gobierno para abaratar la luz. Esa medida que anunció en octubre, indicando que íbamos a sufrir o a recibir un alivio en la factura. Y la verdad es que el alivio no se produjo. El mes de octubre, en el que se elimina el impuesto a la generación, los consumidores no notamos una bajada del precio, notamos un incremento. Es decir, las eléctricas aprovecharon octubre para aplicar un incremento de más del 4%. Posiblemente, si no se hubiera eliminado el impuesto, hubiera sido un incremento todavía mayor. Pero la verdad es que no hemos visto que esa eliminación del impuesto haya repercutido a la baja enormemente en la factura. Tampoco va a haber un incremento muy grande en abril. Esto va a suponer un pequeño aumento, lamentable que se produzca, lamentable que no se mantenga la eliminación de ese impuesto que había traído el gobierno anterior, el gobierno de Rajoy. Pero la verdad es que se podrían haber hecho muchas cosas a lo largo de esta corta, es cierto, legislatura, pero la que no se han anunciado ni se han querido poner en marcha medidas, digamos, que molesten a las eléctricas. Parece que se le ha querido seguir haciendo el juego a los señores de las eléctricas, a esos que luego fichan a expresidentes o exministros en sus consejos de administración. ¿Quién decide el precio de la luz en nuestro país? Bueno, en parte lo fija el gobierno, por eso se llama tarifa regulada, aunque a nosotros en Facua nos gusta más bien llamarlo tarifa semirregulada. Hay una parte que el gobierno mantiene y que en los últimos años suele estar congelada, el precio de la potencia contratada fundamentalmente. En el gobierno anterior, durante una de las legislaturas de Rajoy, se produjo un incremento de prácticamente el 100% en el término fijo, en la potencia contratada, por eso ahora duele tanto al bolsillo, el tener la potencia sobredimensionada, y hay que reflexionarla, luego lo comentaremos, pero a lo largo de todo este periodo, realmente, como te decía, se podrían haber impuesto medidas a las eléctricas para abaratar, se podría haber bajado el IVA de la electricidad, que es injusto que en España paguemos un 21, en Reino Unido se paga un 5% de IVA, y se podría haber intervenido mucho más el precio para que no solo esa pequeña parte regulada por el gobierno esté ahí, sino que todo estuviera regulado, la energía eléctrica, digamos, el precio de la electricidad que pagamos, se publicara en el boletín oficial del Estado, como antiguamente, y además con una intervención estatal en la que se le dijera a las eléctricas, oigan, ganen dinero, pero hasta aquí, no hasta aquí, como ganan ahora. El precio de la luz en el mes de abril va a subir un poco, ¿qué elementos hacen y qué aspectos hacen que la luz se encarezca? Lógicamente, que no llueva no ayuda, ¿no? Sí, pero es un factor que se quiso ponderar mucho al alza, hace una legislatura, Rajoy decía, es que no ha llovido, eso es lo que justifica que suba el precio de la electricidad, pero es un factor coyuntural que puede incidir un poco, pero que no es la madre del cordero. Aquí la historia es que las eléctricas, más allá de los factores que justifiquen que la cosa suba un poco más o menos, las eléctricas especulan con la luz, las eléctricas no quieren revelar cuál es el coste real de la energía, cuál es el coste real de la producción, y a las eléctricas nadie las toca en este país. Es importante tener en cuenta que la factura eléctrica es fácil de entender, por mucho que se insista mucho en que la factura es complicada, nadie la entiende, es fácil de entender. Pues luego contigo nos lo vas a explicar, pero al detalle, porque tenemos una factura preparada para que la veamos. Lo hablábamos antes contigo, Rubén, uno de los grandes problemas para el cliente es entender, comprender la factura de la luz. ¿En qué debemos fijarnos? ¿En qué hay que fijarse para entender y para saber si estamos pagando lo justo? Bueno, pues te decía, es fácil entender la factura. No miremos la segunda página, la del quesito con todos los impuestos, que bueno, esa información está muy bien, pero no nos interesa para conocer la estructura de la factura. Te digo que es fácil porque te la voy a comparar con la factura del teléfono. Si tú en casa, por ejemplo, tienes un paquete... Aquí tenemos una factura y podemos verlo perfectamente. O sea, una factura de la luz que, como te digo, va a ser fácil de entender comparando con la factura de telecomunicaciones, de esos paquetes que hoy en día suele tener la gente con la telefonía fija, el acceso a internet de fibra o ADSL, una línea de móvil o dos, la televisión, muchos servicios en una factura de telecomunicaciones. Y la gente lo entiende. La gente sabe que tiene 500 megas o 3 gigas a convertir entre dos líneas móviles, sabe a qué velocidad tiene contratada la fibra, sabe cuántos canales... ¿Y por qué no entendemos esto? Pues es simple, potencia y energía. Es lo único que tiene la factura que nos tiene que interesar. Es decir, potencia contratada, que se mide en kilovatios, energía consumida, que se mide en kilovatios hora. Luego una pequeña cantidad, pequeña entre comillas, porque el precio del alquiler del contador es demasiado caro en España, pero no es la cantidad grandísima que vemos en el recibo. Y los impuestos, el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad, que son un 27,2%, una barbaridad. Los impuestos que pagamos, como te decía, una de las reivindicaciones de Facua es aplicar una bajada al impuesto indirecto, como una de las medidas que podrían abaratar el recibo, y ponerlo en el 4, que es el IVA súper reducido en España. Pero potencia contratada, un término fundamental hoy en día, sobre todo cuando con el gobierno del Partido Popular se multiplicó por dos el precio. Si bajamos un solo kilovatio, la potencia contratada, al año nos ahorramos más de 50 euros. Eso no significa que todo el mundo pueda bajar un kilovatio, pero hay gente que tiene sobredimensionada la potencia contratada. Hay que revisarlo. Tenemos simuladores en Internet. Facua tiene uno en su web. Hay multitud de empresas que han creado simuladores donde decimos cuál es la potencia de todos los equipos que tienes encendidos a la vez. El frigorífico, el aire acondicionado, la lavadora, cuando pongo eso a la vez. Y vamos a calcular cuántas cosas de verdad vamos a tener enchufadas, en funcionamiento, de forma simultánea. Pensar que vamos a tener a la vez el horno, el microondas, la secadora, la lavadora, el aire acondicionado, quizás sea extraño. Y sean momentos en los que, bueno, es un pico de consumo en el que no es necesario quizás hacerlo todo a la vez. Vamos a valorar la potencia. Y hoy en día, con los nuevos contadores de telegestión, podemos bajar de 0,1 en 0,1 kilovatios. Con lo cual se puede facilitar mucho más la vía de ahorro, reduciendo potencia. Rápidamente, para que la gente lo sepa, hablabas de la potencia contratada. ¿Cuál es la potencia adecuada para un hogar medio, por ejemplo? Complicado. La media está en 4 y pico kilovatios. Pero depende de la vivienda, depende del número de electrodomésticos que utilice simultáneamente. Por eso, podemos hacer experimentos. Por desgracia, en España no es gratis bajar o subir todas las veces que queramos al año. La potencia contratada es otra de las reivindicaciones que nosotros le pedimos a la administración, que eso se modifique. Pero también es importante la energía que consumimos, evidentemente. Vamos a mirarla periódicamente. Vamos a mirar, aunque sea por curiosidad, igual que miramos cuántos minutos de conversación hemos tenido este último mes en las llamadas telefónicas, en las facturas, pues vamos a ver si hemos consumido 300, 400, 500 kilovatios hora. Vamos a valorar, habrá meses de invierno y de verano donde consumiremos más, lógicamente, pero vamos a tenerlo en cuenta para ver si nos estamos pasando, si podemos modular el consumo, qué ha podido provocar la subida. Y con eso, aunque no vamos a lograr un recibo de 10 euros, pero desde luego posiblemente algo lo podremos recortar. Bueno, y tan fácil. El caso es que hay aparatos, nuestra factura de la luz aumenta y se encarece, pues porque hay aparatos que tenemos en casa que no sabemos lo que consume y realmente consumen mucho. Aquí tenemos algunos de los básicos, ¿no? Por ejemplo, en iluminación se va un 18% de la energía, es lo que más, porque es verdad que la parte de iluminación de la casa siempre se lleva más. El frigorífico es sin duda lo que más consume. La calefacción, un 15%, la televisión solo el 1%, la vitrocerámica, un 9%, lavadora, 8%. Pero el secreto es esta, decías tú, Rubén, en ver y no utilizar todos esos elementos al mismo tiempo. Bueno, eso primero en relación a la potencia. A la potencia. Porque si todos están funcionando a la vez, tiran de la potencia contratada, salta el diferencial y nos obligan al final a subir un kilovatio. Luego están medidas de sentido común. Mira, no se trata de decirle, evidentemente, a los consumidores, oye, tira todos los electrodomésticos y cómpralos de bajo consumo. Eso no es ahorro, eso es un auténtico disparate. Pero llegará un momento, por desgracia, en el que el frigorífico se averiará, ojalá dentro de 15 años, ojalá dentro de 40, como ocurría antiguamente, pero bueno, hay un momento en el que hay que renovar. Y entonces es cuando pensamos, ¿qué nivel de eficiencia energética compro? ¿Merece la pena gastar unos euros más? Comparamos en el mercado, comparamos entre electrodomésticos con alto nivel de eficiencia energética y ahí vamos a encontrar precios que pueden ser interesantes, algo más caros de los de baja eficiencia, pero que al final van a producir ahorro, no a larguísimo plazo, sino a corto o medio plazo. Lo mismo que lo de cambiar las bombillas. Eso sí que puede ser una inversión interesante. Es cierto, nos podemos gastar a lo mejor casi 100 euros en cambiar todas las bombillas de una vivienda de 70 metros. Es lo que yo hice hace un año. Pero esa pequeña o mediana inversión a largo plazo se va a suponer ahorro. No es que vayamos a abaratar la factura un 50% ni muchísimo menos, pero vamos recortando poquito a poco. Igual que medidas como, por ejemplo, el que por la mañana abre la ventana de la habitación para ventilar. Es evidente que hay que hacerlo, pero no lo hagamos dejándola cinco horas y con las puertas abiertas si estamos en invierno, porque eso va a provocar que baje la temperatura de la vivienda y que haya que realizar un mayor esfuerzo en el uso de la calefacción. Como digo, medidas de sentido común que no son la panacea, que no resuelven todo el problema de la carestía de la factura, porque ahí tiene mucho que decir el gobierno de turno regulando mejor el sector, pero que desde luego un poquito sí que van a aliviar. Hablabas de sentido común. El frigorífico es lo que más consume porque está siempre enchufado, está siempre encendido, pero hay aparatos que, por ejemplo, se quedan con el típico stand-by, que es la lucecita roja. Apagas la tele y se queda con la lucecita roja, pero que eso nos puede ahorrar hasta 125 euros al año. Por eso mucha gente tiene una regleta donde tiene un botoncito en el que lo apaga. Lo apaga durante toda la noche, incluso deja el wifi apagado, lo deja todo absolutamente desconectado para que no consuma y no vamos a bajar 3 euros en la factura. Las cosas como son. Pero ese pequeño recorte multiplicado por 12 facturas del año, oye, vamos sumando elementos de recorte y merece la pena, desde luego. Bueno, Rubén Monsánchez, portavoz de FACUA, muchas gracias por ayudarnos a arrojar un poquito de luz sobre la factura de la luz, sobre cómo ahorrar, sabiendo sobre todo que ahora en el mes de abril vamos a tener que pagar un poquito más. Muchas gracias a vosotros. María. ¡Gracias!